El fue fruto de la creación de La mentalidad malevola de un doctor que lo secuestró Y lo convirtió en un androide sin igual Que no tendrá piedad con nadie Buscará saciar su sed de matar Cambiaron su vida subidamente Dañaron su mente Alterando su pensar y cuerpo bruscamente A causa del demente plan del doctor maquillero Todos los sueños humanos entre su metal murieron Programados para cobrar venganza contra Goku Fue dotado de una fuerza inmesurable y actitud Pero su remedia lo haría pronto rebelarse Contra su creador y hacia el fin pudo vengarse Desparramando sobre la ciudad el pánico Los manitas sucumben ante su poder titánico Desplazando edificios tan solo por diversión No hay rival que pueda detener su sed de destrucción El destino le robó su corazón Sentimientos que están tan distantes Convertido en un robot sin compasión No recuerda el que era antes En su mente solo existe la maldad Y el rencor se ha hecho insuperable No le queda nada de humanidad Con la misión de matar a Goku Pasó viajando Con toda su hermana miles de personas fue matando Ni los guerreros Z pudieron contra sus puños Y esa velleta vio como se rompía su orgullo Con un rabundiante en sí mismo golpeaba como una tromba No le importaba que dentro suyo hubiera una bomba Solo quería imponer su inmenso poder Para poder satisfacer su ego y luego acometer De nuevo contra mi coropero El nivel de este guerrero Logró estar a su altura y la batalla se hizo dura Cualquier falla le daría una derrota segura Más la oscura presencia del androide llamado Zed Llegaría solamente para enfrentarse a él Y aunque estaba a su nivel debido a un pequeño desvío Terminaría perdiendo el momento en que fue absorbido El destino le robó su corazón Sentimentos que están tan distantes Convertido en un robot sin compasión No recuerda a él que era antes En su mente solo existe la maldad Y el rencor se ha hecho insuperable No le queda nada de humanidad Después de la pelea contra la existencia Le dio una nueva oportunidad a su conciencia Y alma que recobraría su sentir humano Y descontaminaría su pensar de lo insano Aislado del bullicio de la suficiente ciudad Decidido a buscar la paz y alejar la maldad Encontró una familia a quien le brindó su amor Deshaciéndose de su pasado lleno de rencón Protector de sus hijos, su esposa y los animales Detendrá en cuestión de segundos a los criminales Pues logró entender que vale la pena entregarse más Para resguardar las cosas buenas y la eterna paz Pudo darle la pelea a Goku en nivel Dios Evitar que su isla tuviera un final atroz Y ahora con valor combatirá con gran esfuerzo Para salvar su isla, el planeta y el universo El destino devolvió su corazón Y los sentimientos tan gigantes Que ardían en su alma con pasión Retornaron en un breve estante Agoniza en su pasado la maldad Que no lograría superarle Pues por su familia Él puso a amar Vota en los comentarios sobre de qué personaje Quieres que sea el siguiente rap Si sobre Levi de Chingeki no Kyujin O sobre Flash de Marvel Suscríbete al canal de Isu Quien se encargó de hacer la instrumental de este rap Y los saludos de esta semana son para Steven Chapiama, Rosa García, Clemente Alanis Yurem Rodríguez, Constanza Salas, Kaneki Pilko Juan García, Jocelyn Mejía, Luis Vargas, Gustavo de Alt Leslie Garrido, Benjamín Alcaide, Jessica De Kriller Mauro Machuca, Iván Hernández, Byron Gould Isidora Barrio Nuevo, Daniela Mendivelso Alfredo Campos, Gabriel Tricolor Pablo Soto, Janio Forero Johnny EDM, Juan Carlos Macedo Y Francisco Segura Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video